La película Objetos no solo es una película sobre reparación de objetos, sino las personas tratadas como objetos. Y esa me parece que es la profundidad que tiene el relato. Y para eso los tengo a sus protagonistas y al director, Jorge, China, Álvaro, gracias por estos minutos. Felicitaciones por la peli primero. Muchas gracias, Javi. Qué bien que hablas, ¿eh? ¿Ves que nos quedamos con los dos? Me tiras flores, me tiras flores. Qué gozarrón, se dice muy bien. Bueno, felicitaciones por la peli. Alguien que me cuente un poquito más de esta sinopsis, que es así como mínima, para no spoilear tampoco. Es difícil. No spoilear la película y los personajes y demás. Pero ¿quién me puede contar un poquito más? Álvaro, lo arranca. Bueno, la película cuenta la historia de Mario, que es el personaje que interpreto yo, que trabaja en esta especie de oficina de objetos perdidos. Es un tipo que se empeña en recuperar, en reparar y, si es posible, devolver a los dueños de esos objetos perdidos esos trocitos de su vida que ya no estaban con ellos, porque le parece importante, porque él tiene con los objetos una relación quizá un poco más humana, porque él está un poco como de espaldas a la sociedad. Y aparece un día una maleta, después de limpiar un río, aparecen varios objetos y uno de ellos es una maleta que llega a esta oficina y lo que descubre dentro de la maleta, me has pedido que no haga mucho spoiler, Lo vimos en el avance igual eso. Vale, pues arranca a partir de ahí toda una trama de investigación que ejerce él mismo y lo que creo que es interesante es que él, que es un personaje que tiene una relación más humana con los objetos, que humaniza los objetos, se encuentra de repente de frente con un entramado de gente que trata a personas como objetos, que cosifica a las personas. Y ese contraste nos parecía muy interesante para contar la película. Chicos, la pregunta sobre esta relación que hay en la película, porque los personajes, obviamente ustedes dos se cruzan, quiero saber un poquito el detrás. ¿Trabajaron previamente o aprovecharon el no conocerse, porque en la trama también pasa eso, que son dos personas que no se conocen, para llevarlo al set? ¿Cómo fue el detrás de ustedes dos trabajando con estos personajes? La verdad que arrancamos yo desde Argentina con un par de zooms, porque era como recién saliendo de la pandemia, era de las primeras cosas que se hacían, por lo menos en Argentina, y tuve muchos encuentros con Jorge vía Zoom, y con Maitane, que es Ana, en la película, y a la vez fue mi coach, que me ayudó muchísimo. Y ya cuando llegué a Madrid, sí, tuvimos un par de encuentros, porque era muy importante para nosotros ver cómo se relacionaban, cómo era cada uno, y yo no los conocía personalmente a ninguno de los dos, y la verdad estaba muy ansiosa. Jorge, ¿cómo fue...? Vos trabajaste con Álvaro en otros proyectos. ¿Cómo fue también llegar al...? Me imagino que Álvaro, hablas hablado, tengo una peli que está buenísima, quiero que estés. ¿Cómo llegaste a la China? ¿Cómo fue armar este elenco? Bueno, Álvaro, estábamos trabajando, creo que en el embarcadero. En el embarcadero, nos conocíamos desde hace tiempo por diferentes vicisitudes de la vida extrañas que nos fueron cruzando los destinos, y fue en el embarcadero cuando me llegaba el guión de Nacho López, y enseguida pensé en él. Y bueno, le ofrecí la película, luego es verdad que son películas que tardan mucho en financiarse, pero no son películas que paga una plataforma, sino que digamos que son procesos largos de financiación. Y tardamos, no sé, dos, tres años, luego llegó la pandemia por medio, la gorda, digamos, luego ya con las sucesivas prórrogas, y nos retrasó la película todo un año. Y con China fue un proceso, yo quería ver a muchas chicas, quería hacer un proceso largo de casting, y ella, yo no la conocía, de hecho, acuerdo con los vídeos por primera vez, y de repente es como que vi a Sara, porque yo creo que una cosa que da China es que tenía esa belleza extrema, que todo el mundo conoce, creo que ella también, y al mismo tiempo daba una verdad y una ternura, y algo muy auténtico. Y recuerdo en las primeras pruebas de cámara que ella quería ponerse un poquito de... Y yo decía, no, quita, quita, quita todo, quita todo, cara lavada, menos, 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 menos. Porque necesitábamos llevar a ese personaje de lo máximo a la tierra. Y ahí yo creo que en ese viaje ella ha hecho un trabajo espléndido. Es que hablando de Sara, me parece que es súper importante, y lo tengo al director al lado, la mirada de Sara, de este personaje, y cómo ella trabajó la mirada en escena, y preguntarte a vos, ¿cómo lo trabajaste? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue el trabajo con Jorge? Es que me ayudaron muchísimo. Jorge se nota que le apasiona la actuación. Uno no siempre tiene la suerte de encontrarse con directores que realmente, más allá de la puesta de cámara y la historia, se apasionen con cada personaje y con la historia. Se notaba que defendía muy bien la historia y que conocía bien a cada uno de sus personajes. Y con Maitane hicimos un trabajo, yo le decía un paralelismo. A mí la sensación que me daba Sara era... Yo soy muy fanática de los animales, vos ya me conocés, la gente ya sabe. Tiene esta cosa del perro, que siempre está, que es incondicional, que no se ofende, que no tiene rencor. Es un personaje que podría estar lleno de rencor, que podría odiar el mundo, que podría odiar el amor a los hombres. Y sin embargo es una mujer que siempre cree y confía y es ingenua. Y eso es lo que yo quería mostrar con la mirada, como todo el tiempo la mirada con la que me miran mis perros por ahí. Era como eso. Tenía que decir que China se entregó totalmente a mí, a la historia, a la película. En un momento recuerdo cuando de repente tenías que chillar y gritar. Y de repente en una pausa creo del redaje me dices, Jorge, nunca he hecho algo así. Nunca he hecho esto, nunca he llevado tan al límite un personaje. Creo que es la escena que voy a preguntarte en un momento, sí, porque me encantó. Pero no quiero cerrar esto de los personajes sin preguntarte sobre Mario y sobre este hombre que en un momento se da cuenta que tiene que repararse él. Yo creo eso, como historia y demás. Es un poco el trabajo que quisimos hacer. Es un tipo que se empeña en reparar objetos, se empeña en devolverlos, en reparar las vidas de los otros, cuando realmente él mismo es quizá el primero que necesita ser reparado y necesita encontrarse a sí mismo. Efectivamente a raíz de hacer este viaje de forma inconsciente, no es que él planee repararse, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que a raíz de todo este viaje, no sé hasta qué punto llega a sanar del todo, pero sí que es verdad que va, efectivamente, describe ese arco en el que parece que va encontrando como cierta paz a lo largo de lo que es el transcurso de la película. Totalmente. No sé si es la escena que estaba mencionando Jorge, pero hay una escena de barro, de gritos, de lluvia, que me encantó, donde están ustedes dos, sin decir absolutamente nada, vayan a ver la película. ¿Cómo fue el detrás también de eso? ¿Hacía frío, hacía calor? ¿Se acuerdan de qué fue lo que hacía esa noche? ¿Se acuerdan? Hacía un frío helador. Está buenísimo, pero esa escena, creo que es una de mis favoritas de la peli. Gracias. Está buenísima. ¿Cómo fue el detrás? Estuvo buenísima. Yo también la recuerdo así como una de las mejores escenas. No sé si te vi así a vos alguna vez. Es que yo creo que tampoco, de hecho, yo no pensé que podía gritar así, por ejemplo. ¿En serio? Sí, como que debo haber sacado todo lo que durante 31 años no saqué, pero eso fue por ellos. Fue entregarme y Jorge también darme la confianza y decirme, vos podés hacerlo. ¿Fue creciendo la gritada? ¿Fueron probando, probando, probando? Sí, totalmente. Y Álvaro también, antes de salir a la escena, esta cosa de revolcarse en el barro, porque claro, estaba la continuidad. El público o el espectador a lo mejor lo ve todo en continuidad, pero se creaba en partes. Y después a veces es difícil emparchar una cosa con la otra. Pero sí, me acuerdo que esa noche hacía mucho frío, la lluvia salía helada, y yo tenía todas las piedras arañadas. Hacía frío y además, esto se grabó en una urbanización, eran ya, bueno, pues no sé si eran las 12, la una de la noche, no sé. Y claro, lloviendo, con unas mangueras allí, simulando ese agua, helada, frío, y claro, justo antes de entrar en escena, cuando la cámara está desde dentro de la casa y tenemos que entrar con todo eso, es como, China, vamos a entrar en calor. Y entonces nos revolcábamos por él, por él. Él se revolcaba y le decía, tírate al suelo, tírate al suelo, vas, rebózate. Yo lo veía desde la cara y digo, la energía del trae y gritando y demás, que yo luego lo pienso y digo, los vecinos debían estar flipando, es decir, ¿qué están haciendo? Ahí, ¿no? Con ese nivel de gritos y tal, ¿no? Pero claro, era para entrar en esa dinámica, ¿no? Y hablando de escenas, Jorge, la más difícil que te ha tocado en esta película en particular, con ellos, ¿la recordás? Si hubo alguna difícil por ahí, no. Hubo una, claro, es que no quiero contar el final, pero hay un momento en el que el personaje de Álvaro, ambos tienen que entrar a subir a un coche y era un plano coreografiado muy complejo, que estábamos, no sé, a 3 mil metros de altura, una cosa así, que el operador de cámara, por eso casi le da un infarto, porque yo repetía, 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 porque necesitábamos que en un plano encajara todo, encajara la acción, encajara un punto de humor, encajara el drama, el peligro, entonces yo sé muchas veces, a veces, de intentar resolverlo todo en un plano, intentar que haya una gran coreografía entre actores y la cámara. Y recuerdo ese momento, ese momento muy pequeñito en la película, pero que necesitaba de mucha precisión. Bien, hay que verla. Hay que verla, sí. Y recordar, y recordar, totalmente. Chicos, hablando de el detrás, propiamente dicho, de la película y demás, ¿qué pasó con ustedes en el después? La última, no voy, no estoy spoileando, no estoy diciendo nada, pero última escena, que a mí, no sé, me partió el corazón un poquito, pero véanla, ¿por qué digo esto? ¿Cómo quedaron puntualmente con esta película? ¿Pudiste que hay actores que quedan por ahí prendidos del proyecto, de lo que contaron como historia? Algunos relajan, se olvidan. En particular, ¿ustedes cómo cerraron? Yo recuerdo el último día de rodaje, que fue algo absolutamente eufórico. ¿Eufórico? Porque hay, sí, hay un plano que ya veréis, los que vayáis a ver la película. Para el plano final, final de la película, ¿fue el final de rodaje? No, 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 el salar. No, no, es el salar justo en el cartel, en el salar que aparece en el cartel, y ahí justo fue el último día de rodaje, y fue eufórico porque además estábamos la China y yo dentro del coche, las cámaras estaban alejadas y teníamos un walkie que nos iban diciendo. Iba a ver un plano de un dron aéreo con el coche yendo por el salar, ¿no? Y dijeron, chicos, ya está, hemos terminado. Lo último que vamos a hacer son unos planos aéreos con el coche, métele caña, estás en el salar, no tienes con qué estrellarte, con lo cual tira y empecé a hacer trompos. Si quieres hacer un capítulo aparte de cómo jugarse la vida con el amor de los volantes. No, pero fue muy divertido ese momento eufórico de terminar la película de esa manera, allí en aquel sitio tan espectacular, todos juntos recuerdo salir del coche, hemos terminado la película, y todos saltando, abrazándonos, aquello fue muy bonito. También había muchísimo viento, y recuerdo que el del dron dijo, no vuelo, no vuelo, no vuelo el dron, no vuelo con este viento, no vuelo, no vuelo, y en el último momento dijo, venga, va, vuelo, porque dijo, es increíble la luz, venga, va, me juego, y voló el dron, de repente fue como... Chicos, si tuvieran que recuperar un objeto de su infancia, importantísimo en sus vidas, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Ay. Bueno, yo sigo manteniendo, no de mi infancia, quizá de mi adolescencia, sigo manteniendo una guitarra eléctrica, la primera que me compré, con 17 años, bueno, fue un regalo de mis padres, pero la sigo, la sigo teniendo conmigo, la he desmontado, la he repintado, la he tuneado, de todas las formas posibles. Pero si la tocas hoy, funciona. Sí. Eso es importante. Yo hay un cuadernito que hacía, que se ha perdido, yo soy muy de conservarlo todo, y tengo un montón de cosas de mi amor al cine, pero tenía un cuadernito donde cada vez que veía una película y no entendía una palabra, apuntaba esa palabra. Y entonces era un cuaderno muy largo, muy largo, lleno de palabras raras, que no entendía nada en las películas, de Humphrey Bogart, de Alfred Hitchcock. Y no existía Wikipedia en ese momento. No existía Wikipedia, pero yo tampoco me obsesionaba con saber el significado, solamente era escuchar la palabra y escribirla, para que se quedara ahí capturada, no quería saber el significado. No era como poder leerla. Y no tengo ese, me encantaría poder recuperarlo de la infancia. No, no lo conservo. Conservo otros afiches que tengo, de un montón de películas, que las pegaba todas en cuadernos, pero este no, me gustaría poder viajar en el tiempo para recuperarlo. Yo no soy muy apegada como con los objetos, en general, con las cosas materiales, pero sí tengo como un par de cartas de mi papá, que para mí son muy importantes, y las tengo y me aseguré, o sea, las puse como en bolsas plásticas, todo, porque son, claro, en papel, y con tanta mudanza y viaje y cosas, como que están muy bien guardadas y las tengo ahí. Pero después el resto no tengo algo así que quisiera recuperar. Si le tuvieras que preguntar algo a la China, ¿qué le preguntarías? ¿Perdón? Si tuvieras que preguntarle algo, como yo estoy preguntando, si vos le tuvieras que preguntar algo a ella, ¿qué le preguntarías algo? Bueno, pensabas la China, ¿qué le preguntarías a Laura también? Ok, ahora tengo. Bueno, quizá, quizá, el, 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 el que sacaste, ¿no? O sea, qué, 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 qué conclusiones, qué, qué te llevas después de haber dicho que sí, hago objetos, me desplazo a España para grabar allí, y hago todo el esfuerzo que supuso objetos, el esfuerzo terrible de tener que trabajar con Jorge Dorado, al final, si te mereció o no te mereció la pena, ¿y por qué? Muy buena pregunta, mira, no solo mereció la pena, sino que, fue una enseñanza enorme, me acuerdo que el día que tenía que hacer la prueba, el casting, yo estaba muy cansada porque habíamos empezado a filmar una serie, estaba con mi bebé más chiquito, Amancio, que tenía cuatro meses, y era el último día, porque yo llegué como última al casting, o sea, me llamaron y me dijeron, va a ser muy difícil que quedes porque hay mucha competencia, y dije, lo hago igual, y estuve cinco minutos de no hacer la prueba, porque me empezaron a escribir, me dicen, son cinco horas más, es el deadline, la tenés que mandar, y yo estaba dando la teta, con Amancio, sin dormir, grabando, y fue como, un minuto que me podría haber cambiado todo, y me acuerdo el día que me llamaron, soy muy de hablarle a mis hijos, muy pesada, ¿viste? Y digo, bueno, si hay cosas que ahora no entienden, a lo mejor el día de mañana entenderán, pero, pero esto del esfuerzo, ¿viste? Lo importante que es, y cuando vieron mi alegría, cuando quedé, que estuve un minuto de no hacerlo, porque estaba cansada, porque no podía más, y creo que eso me identifica mucho, eso de siempre seguir un poquito más, cuando creo que no puedo más, es como, un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y creo que eso, el esfuerzo, la perseverancia, y el trabajo. ¿Y la última para él? Álvaro, ¿cuál es tu vínculo con el trabajo? Le gusta mucho trabajar, y a mí me sorprende mucho, a la gente que está todo el tiempo creando, y viendo que puede seguir haciendo, y cómo dirigir, y te ayuda a vos, como con el personaje, y también va y le dice algo a Jorge, y también sabe de fotografía, es como, me interesa mucho, y me intriga mucho eso. Bueno, yo disfruto mucho, mi trabajo, y lo disfruto desde muchos, o desde muchas perspectivas, y que es verdad que yo soy actor, y a lo mejor hay veces que me tendría que dedicar, exclusivamente a eso, pero no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, pero la pasión es eso también, Sí, la verdad es que es la pasión lo que me mueve, y sí que es verdad que poder trabajar con Jorge, por ejemplo, que tengo la confianza con él, para que me mande a la mierda, si es necesario, en un momento dado, pero sí que es verdad que me encanta compartir cualquier cosa que me pase por la cabeza, porque lo que sí que odiaría sería llegar a la fiesta de fin de rodaje, y decirle, ¿sabes que se me ocurrió esta cosa? Claro, no lo hice. Y decir, hostia, ¿y por qué no lo dijiste? Entonces, sí que es verdad que yo disfruto mucho de mi trabajo, yo cuando arranco arte dramático, hace muchos años, me meto por lo que es la rama de interpretación, pero acabo descubriendo las posibilidades que puede ofrecer la dirección de teatro, empiezo a estudiar iluminación, porque me parece que es importantísimo, cómo te da la iluminación encima del escenario, y de esa misma forma, cuando salto al mundo audiovisual, me interesa todo lo que pueda afectar al trabajo que tú estás realizando, porque que tengas esta o aquella luz, o que la cámara tenga este o aquel otro objetivo, puede variar el mensaje que tú estés lanzando. Por supuesto que hay un director que está ahí que te lo va a decir, pero a mí me encanta disfrutarme el poder ser partícipe de eso también. Para mí el trabajo es el vínculo también, parte de una cosa y es que yo en mi vida no me permito mentir, lo tengo absolutamente condenado, a ver, una mentira piadosa para hacer una sorpresa, lo hacemos, pero no miento jamás, y el único ámbito en el que me permito mentir es delante de la cámara, encima del escenario. Para mí la interpretación, lo comentaba antes con algún compañero tuyo, para mí es como el arte de mentir, si eres capaz de mentir y que esa persona se crea que es de verdad, pues ahí creo que estás haciendo un buen trabajo, y a lo mejor el vínculo viene un poco por ahí. Está muy bien. Bueno chicos, felicitaciones, gracias por estos minutos, placer, y ustedes disfruten de objetos en cines, y en algún momento llegará en plataforma. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.